Creo que, no sé, bueno, nosotros, el examen nos puso unas ecuaciones que no vimos, pero se los voy a poner el próximo lunes, ¿ok? Muy bien. Entonces, este es diagramas de fase. Básicamente es más una, nos vamos a enfocar en un dibujito, una representación. Ok, entonces, muy bien. Voy a, igual si tienen dudas, pues me dicen, ¿no? Voy a dar una pequeña introducción. Entonces, bueno, pues a través. A través. Te lo sé, gracias. Te pasé. Te lo sé, gracias. Entonces, bueno, a través de los diagramas de fases se representan o vemos ecuaciones difíciles. La representación de los sistemas de ecuaciones diferenciales y, sí, ecuaciones diferenciales, ¿no? Entonces, así como también se pueden ver ecuaciones de diferencia o sistemas de diferencia. Pero, pues, en este, como vamos enorme, vamos a seguir con las ecuaciones diferenciales. Y, pues, más, les podemos dar quizás, eh, si vamos bien con la clase, algunas aplicaciones con, pues, macroeconómicas, ¿no? Entonces, muy bien. Entonces, hay sistemas de diferenciales que no se pueden resolver. No, 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 no. Entonces, en estos diagramas. No, y a ustedes les fue bien porque nosotros de maestría ya presentamos con él y literalmente un día antes del examen dijo, bueno, estos son los temas que vamos a presentar y tienen todo el día de hoy. y mañana tienen el examen para todo el día para que hagan ejercicios y lo presenten y nosotros ah, ok dijo, ah, un tema no lo vimos pero pues tienen todo el tiempo para estudiarlo y otros, ah, muy, muy bien igual sí estuvo fácil, ¿no? pero sí, sí nos sacamos de onda con el profe que dijo así como que un día antes bueno, estos son los temas ecuaciones diferentes, ecuaciones diferenciales ecuaciones diferenciales eran separables lineales homogéneas pero con coeficientes indeterminados y luego eran diagramas de fase y ya pero pues bueno, lo bueno es que se les está poniendo una súper repasa, entonces, bueno los diagramas de fase además en esto vamos a determinar los puntos de equilibrio entonces se analiza aquí como que la estabilidad a través del tiempo o de un largo plazo, ¿no? porque decimos pues a través del tiempo o largo plazo pues cuando hablamos ya saben, ¿no? de n que es un periodo y en diferenciales que es continuo es como que en un intervalo analízala analízala básicamente lo que vamos a hacer aquí es pues hacer un dibujito y ves un comportamiento entonces te doy el paso entonces uno de los objetivos te doy el paso entonces uno de los objetivos te doy el paso entonces uno de los objetivos te doy el paso te doy el paso te doy el paso te doy el paso alrededor del punto de equilibrio de esta manera los diagramas de fase ok ahora nosotros vamos a ver los sistemas entonces los sistemas aquí tienen que ser autónomos entonces con unos requisitos con este tipo de diagramas son los autónomos autónomos este signo depende de latino que este signo es Gracias. 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 La sección autónoma, ¿no? Pero este no porque esta aquí sí nos muestra explícitamente la T y en esta no. Entonces esta no es… Ahora, ¿por qué nos vamos a enfocar… porque cuando vamos a tener que graficar, vamos a graficar casi como que adelantándome esta expresión a veces, ¿ok? Entonces, esta expresión tú la puedes graficar porque sabes que es una recta. En cambio, esta no es una recta porque esto es más como que tiene la T, es una recta en donde la T va cambiando, entonces esto es como una familia, ¿ok? Entonces, nosotros buscamos como que la más específica, por así decirlo, ¿ok? Entonces, eso es más lo que vamos a hacer y esa es la razón por la cual no usamos la autónoma, ¿ok? Ok, entonces. Entonces, ahora sí, empezamos con sistemas de ecuaciones diferenciales lineales. Entonces, aquí voy a poner... Entonces, vamos a tener... Voy a exponer aquí. Bien. Bien. De primer orden, obviamente. Entonces, nosotros nos vamos a encontrar con ecuaciones de este estilo. Bien. 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 Gracias. 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 Ahí el punto es igual a cero, ¿no? Entonces para el sistema lineal en desarrollo tenemos que... Gracias. Gracias. Entonces este sí es. Gracias. 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 Y que A2 es mayor que cero, mayor o igual. Entonces. A2 es mayor. 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 Gracias. 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 Hola, hoy te hago el dibujo, pero vamos a ver que en las líneas en donde x punto igual a y punto es igual a cero. Las variables xd. Entonces, a esto le vamos a llamar y viene sin el libro de Simon & Bloom. Bueno, en este caso, como es un caso sencillo, son isoclinas del sistema. Luego veremos otro ejemplo y a ese le vamos a llamar isolíneas. Ok, bueno, primero aquí. Gracias. 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 Tenemos a... Nosotros sabemos que sobre esta línea tenemos que de este lado van a estar los positivos. Y de este lado van a estar los negativos. No sé por qué aquí estamos como que yendo para acá. Y de este lado están todos los que son de este lado. Entonces, del mismo modo, para Y. Vamos a tener que aquí van a estar los positivos. Aquí van a estar los negativos. Sus positivos y sus negativos. Y sus positivos y sus negativos. Aquí cuando nos dice que están sobre la misma línea que yo lo voy a escribir. Sobre la misma. Por ejemplo, sobre esta misma línea. Sí, tenemos los positivos. Y luego sobre esta misma línea. Tenemos los negativos para X punto. Ok, eso es como que algo. Que vamos a tomar en cuenta. Entonces, si nosotros tenemos un ejemplo con una recta así. Y esta así. Pues tenemos que aquí van a estar los positivos. Positivos, negativos, negativos. Negativos, negativos. Positivos y positivos. Entonces, es más para aprendernos cómo son los dibujitos. Ok. Sé que hoy te parece medio difícil. Pero, pues, es más con los dibujitos que nos vamos a dar cuenta. Y los pasos. Qué es lo que realmente tenemos que hacer. Recuerden. Mucho lo que estoy escribiendo es como que. ¿Por qué hacemos tantas cosas? ¿Sí? Y luego, pues, ya pasamos como que a la formulita. Muy bien. Entonces, nosotros sabemos. ¿Estos son los positivos y negativos para X? ¿O para Y? No entendí eso. Sí, son para. Ah, sí, son para X punto. Y igualmente para Y vamos a tener también sus positivos y negativos. Entonces, para Y estos son sus negativos y estos son sus positivos. ¿Ok? Entonces, aquí lo escribo. Bueno, primero voy a escribir aquí. Que. Bueno, primero voy a escribir aquí. Bueno, primero voy a escribir aquí. Y otro negativo, aquí le voy a poner como que negro, y bueno, aquí sabemos que... No, disculpen, le interrumpa, pero es que, ¿por qué son así y no al revés? O sea, que los cuadrantes positivos y negativos, por ejemplo, del Y, cambiados. Ah, ok, sí. Muy bien, entonces, bueno, cuando nosotros lleguemos a tomar un elemento de aquí, ¿sí? Y lleguemos a sustituir en nuestra ecuación. Entonces, nos vamos a tomar y vamos a notar que va a salir, que X punto aquí, en ese punto, que está aquí arriba, va a ser negativo. ¿Sí? Entonces, cuando tomamos un punto aquí, si te dan cuenta, es después del eje, X punto va a ser positivo. ¿Ok? Eso es como que algo que siempre va a estar pasando aquí. Igual, este lado, después del eje, si tomamos un punto acá, la Y punto, en este lado, va a ser negativo. Es lo que está como que tratando de decir. ¿Sí? Pero eso es, o sea, con valores, dependiendo del valor de las A y las B, o siempre. Sí, este es como que, sí, dependiendo de los valores de A y B. Sí, sí. Bueno, más en este ejemplo, vaya, en este ejemplo que estamos viendo, ya que dimos por hecho que, aquí dimos por hecho que B1, B2 son negativos, menores iguales que cero. Por ejemplo, que A1 es menor que cero y que A2 es mayor que cero, vamos a tener esto. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿cómo vamos a saber cómo va a ser X punto? Bueno, nosotros vamos a tomar un punto, ya sea como que por acá. ¿Sí? A estos lados les vamos a llamar como que áreas. Y vamos a tomar un punto, ¿no? Por ejemplo, un punto este. Entonces, cuando nosotros vayamos a sustituir nuestra ecuación, tanto para X y Y, vamos a ver cómo se comporta para X, si va tanto para la derecha o la izquierda ese punto, y cómo se comporta para Y, si va abajo o va arriba, ¿ok? Entonces, si va para abajo, significa que X punto es menor que cero, y si va para arriba, significa que en ese punto X punto es mayor que cero, ¿ok? Entonces, en nuestro ejemplo, nosotros lo estamos haciendo así porque damos el hecho de esto, ¿ok? Por eso damos el hecho que aquí es positivo, negativo y así, ¿ok? Entonces, sí, sí depende mucho de cómo es nuestra A y B. ¿Más o menos? Sí, muchas gracias. Aquí. Entonces, nosotros, ah, eso es lo que dibujo que les iba a poner aquí, entonces, por ejemplo, sé ahora. Sí, 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 sí. Gracias. 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 profits.com Gracias. Al Christian, aquí tenemos nuestras clases. Gracias. 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 . de que partía de acá. Ok, ahora, si nosotros tomamos, este es nuestro punto x sub cero y y sub cero, ¿no? Aquí es un punto de equilibrio donde la t, el valor de la t no interviene. Entonces, ahora, porque aquí x punto es igual a cero y el punto es y es igual a cero, ¿no? Entonces, voy a poner aquí como que A, B, C, D. A, B, C, D. A, B, C, D. Punto P Punto P Punto P Punto P P sub D Entonces Por ejemplo Si estamos aquí en el P sub A Si no Si aumenta X Y si Y disminuye Y si Y punto aumenta Y Si X punto aumenta Y Y punto disminuye entonces nosotros tendríamos que su comportamiento sería como que si esto fuera positivo si nos estamos acercando aquí déjeme dejarse los dibujos acá abajo para tener todas las gráficas y sepamos que estamos haciendo qué 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 Gracias. Ahora nosotros tenemos un P sub A, P sub B, P sub C, ¿no? Entonces digamos que ese punto lo vamos a sustituir en nuestro sistema. Entonces voy a ponerle aquí como que, no, ya sé que voy a poner acá, ¿no? Bueno, ya sé, voy a bajar este. Lo voy a poner aquí y este es como que ejemplo, ¿no? Entonces... Tomamos nuestro otro punto P, ¿no? Y lo sustituimos en nuestro sistema. Entonces, cuando sustituimos ese punto en nuestro sistema, vamos a tener un X punto de T y un Y punto de T. Vamos a tener el par que nos dijeron, ¿cierto? Porque el punto, pues, P A es un punto X, como A. Ese es un punto cualquiera. Ustedes lo van a tomar donde ustedes quieran, pero que sea del área A, ¿ok? El punto A puede ser este, 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 pero debe ser un punto que esté en la región sin contar las líneas, ¿no? O sea, es como que aquí, 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 ¿ok? Puede ser cualquiera. O sea, pueden escoger incluso, no sé, dicen, uno, dos, tres, yo no quiero batallar y quiero que sea este punto. Ah, está bien, sigue estando el área. O, no sé, yo creo que quiero poner un medio y un medio, ¿no? O sea, es un punto cualquiera que ustedes escojan, ¿de acuerdo? Eso no tiene nada que ver. Entonces, vamos a tener nuestro sistema, ¿ok? Y voy a hacer una tablita, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ahora, voy a poner un signo de más y un signo de menos. Si cuando sustituimos el punto, X punto arriba sale positivo, entonces vamos a poner una flechita que va a la derecha, ¿cierto? Porque, pues, o sea, es, tiene sentido, ¿no? Cuando estamos en la línea recta, sabemos que los positivos van de este lado y que los negativos van del otro lado, ¿no? Entonces, si cuando sustituimos el punto sale negativo, X punto, entonces nuestra línea va a ser dirigida a la flecha a la izquierda, ¿ok? Igualmente con Y. Si al sustituir el punto no sale positivo estrictamente, vamos hacia arriba y si no sale negativo, vamos hacia abajo. ¿Ok? Si te llega a salir cero, significa que no estás tomando un punto realmente dentro de acá y quisiste tomar uno de la línea, ¿ok? Pero recuerda que en la línea es la línea donde X punto es igual a cero y Y punto es igual a cero, ¿ok? Entonces no puedes tomar un punto ahí porque, pues, es por ende, obviamente, que te va a dar que es cero, cero. Tú quieres ver la dirección, cómo se comporta dentro, ¿no? Y es por eso que tomamos esto. Ahora, por eso, por ejemplo, aquí yo puedo poner que este sea para acá y este sea para aquí y este sea para acá positivo negativo positivo positivo y aquí con el ejemplo entonces nosotros situamos el punto y decimos que en este caso PB nos da que es así porque, pues, como habíamos puesto, ¿no? Si aquí es positivo, pues, acá va a dar como que positivo y acá cayó como que el negativo, ¿no? Pero, pues, es por eso que hicimos eso para como que hacerlo más como hacer trampa, ¿no? Pero, pues, lo podemos dejar así. Arleth, yo no entendí bien cómo se hace la tabla. Sí, ok. Por ejemplo, tomemos un punto cualquiera, ¿no? Supongamos que con un ejemplo aquí lo voy a hacer. Supongamos que tenemos este sistema X punto Y punto este es igual a X Sí, ahorita lo vamos a hacer ahora en la tabla que habíamos dicho. Tú vas a tener un punto P sub A que va a ser el punto un punto X A y un Y A Si nosotros sustituimos este punto en X punto de T que teníamos que era igual a a, bueno, a 1 sustituirse X A más A2, perdón más A2 más A3 yo sustituyo, ¿no? y yo tengo que aquí me da que esto va a ser mayor que cero, ¿no? estrictamente ¿sí? Entonces, ¿eso qué significa? Cuando X estás en una línea y te dice que X es positivo ¿a qué lado te diriges? hacia el lado derecho Ajá, exacto, ¿no? Te diriges al lado derecho, ¿cierto? Entonces, es por eso que ponemos que si nos sale positivo va para el lado derecho si en dado caso cuando lo sustituimos y nos sale que es negativo negativo entonces en este caso pues como ya hemos dicho, ¿no? entonces nos dirigimos el metro es el menos infinito este es el cero nos dirigimos hacia el lado izquierdo ¿ok? es por eso que pongo la flecha del lado izquierdo, ¿no? esto nos parece la trayectoria en ese punto entonces significa que en ese punto nos estamos dirigiendo como que juntarnos así como que estamos haciendo esto, ¿no? nos estamos forzando a que este sistema tiene un comportamiento que los puntos se van dirigiendo hacia el lado izquierdo ¿ok? pero al mismo tiempo nos estamos dirigiendo hacia arriba entonces es como que hacer un flujo así ¿ok? pero eso ahorita lo dibujo más bonito, ¿no? ok ahora entonces si nosotros sustituimos este mismo punto recuerden que tenemos x punto y y punto si lo sustituimos aquí que es v1 que quizá v3 y bueno tenemos aquí ¿no? si aquí cuando sustituimos ese punto ¿ok? no sale que es negativo entonces ahora si estamos en el eje de las ches ¿sí? y aquí está el cero y aquí está el los positivos y los negativos cuando sale el negativo ¿hacia dónde nos dirigimos? pues hacia abajo ¿no? entonces es por eso que ponemos que es la flechita hacia abajo ahora si tenemos el caso que vamos que cuando sustituyes mira que es positivo entonces eso significa que ¿hacia dónde voy? hacia arriba ¿sí? eso significa que voy hacia arriba porque pues es positivo entonces me estoy dirigiendo o empujando mis puntos hacia la parte de arriba ¿ok? entonces como es un diagrama de fase un diagrama de flujo significa que el flujo está yéndose hacia arriba pero como es un par ahorita lo voy a poner aquí ahorita pongo el ejemplo y va a quedar más claro ¿no? entonces voy a dibujar la gráfica aquí ok que teníamos aquí que era como que un punto A punto B un punto C y nuestro punto bueno no se van al revés para no confundernos p sub A p sub B p sub C y p sub D ¿no? y teníamos que entonces este se dirigía hacia abajo y hacia acá este era como que hacia abajo y hacia este lado este era hacia arriba supongamos que tenemos esto ¿no? entonces eso significa que el flujo no no ese estaba color no sé naranja aquí nos dice que está yéndose como que para acá y al mismo tiempo para arriba entonces significa que está haciendo esto ¿cierto? porque me estoy yendo hacia la izquierda pero al mismo tiempo me estoy yendo hacia arriba entonces me estoy yendo como que así ¿no? y aquí me estoy yendo como que a este lado y hacia arriba estoy yéndome así y aquí me estoy yendo abajo estoy dirigiendo hacia la derecha pero al mismo tiempo que me hacia abajo entonces estoy haciendo este movimiento ¿no? creo que es primero la x y luego la y ahora aquí me estoy diciendo que quiero irme para este lado para el lado de los negativos pero al mismo tiempo me están jalando hacia abajo ¿ok? entonces ¿qué significa que estoy haciendo esto? entonces en el punto de equilibrio en este que hay el punto de equilibrio tengo esa trayectoria ¿no? tengo aquí tengo hacia abajo entonces nuestro dibujo básicamente va a hacer esto eso es lo que vamos a dibujar ¿ok? ¿sí? ahorita lo vamos a hacer con el Arlet ¿sí? en cualquier punto del área el flujo seguirá siendo el mismo o sea una fechita para arriba y otra para la derecha ¿sí? bueno dependiendo ¿no? porque por ejemplo en estos casos si no te puedes topar con casos que sean así déjame suenote aquí como una tabla bueno en por ejemplo ya tenemos un problema establecido y una área establecida no importa qué punto de esa área siempre va a marcar el mismo flujo sí tabla de casos porque pues para que nos asustemos ¿no? por ejemplo tengo puede tener X Y ¿no? y voy a hacer hacia acá entonces puede que tengamos casos en donde sea negativo y negativo ¿está bien? que sea positivo y negativo que sea negativo positivo y que sea positivo positivo ¿ok? entonces aquí voy a poner como que flechitas o sea ustedes les puede tocar estos casos y está bien o sea si ustedes se toyeron bien y les dio y pone no no siento que estoy mal y voy y escojo otro punto y me sigue saliendo negativo y negativo entonces está bien significa entonces que las flechas es bueno pues es negativo y negativo estoy yendo hacia la derecha y al mismo tiempo hacia abajo estoy yendo hacia la izquierda y hacia arriba ¿no? fíjeme esta y hacia arriba o estoy yendo a así tanto arriba tanto a la derecha y arriba entonces si pueden que les toque ese caso ok o sea ok pueden que todos los casos les toque como que el primero que sea negativo o negativo todos los puntos al sustituir es correcto no pasa nada ok entonces por ejemplo yo creo que en este ejemplo sí se va a llegar a ver voy a poner un ejemplo básicamente el caso es voy a ponerlo aquí como que fórmula ¿no? aunque paso uno es igualar las dos ecuaciones a cero paso dos encontrar entre ambas rectas ok porque vamos a tener las rectas y vamos a buscar punto de intersección o sea ese punto de equilibrio en este caso ¿no? que es un caso bonito entonces ahora punto tres es nombrar áreas si le quieren poner así y 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 sí área y y y aquí el número cinco sustituir Gracias. Y su flujo, ok. Entonces, básicamente es igualar las dos ecuaciones a cero. Encontrar el punto de interrupción, nombrar las áreas, escoger un punto en cada una, luego sustituir y ver cómo se está comportando. Entonces, voy a poner un ejemplo aquí. Y básicamente es todo lo que trato, ok. Entonces, voy a poner aquí un ejemplo. Si sabemos hacer estos ejemplos, vamos a poder hacer otro que viene más en el Simon & Bloom. Sí, y básicamente es lo mismo lo que estamos haciendo. Entonces, tenemos ese ejercicio, ¿no? Entonces, con la fórmula o los pasos, no sé, me puse mal, creo. Bueno, pues igualamos a cero las ecuaciones, ¿no? Tenemos x más 2y menos 5 igual a cero. Y tenemos x menos 3y más 5 igual a cero. Ahora, paso 2, pues la intersección. Entonces, bueno, yo creo que la doy por suma y resta, ¿no? No, creo que por sustitución, bueno. Entonces, tenemos que x es igual a 5 menos 2y. Entonces, tenemos aquí que es 5 menos 2y. Es 5 menos 2y menos 3y más 5 igual a cero, ¿no? Entonces, es 5y es igual a 10. Entonces, es igual a 2. Y entonces, x es igual a 5 menos 2 por 2, 4. Entonces, x es igual a 1. Entonces, nuestro punto de equilibrio es igual al punto 1. 1,2, ¿ok? Ah, aquí me faltó algo que encontrar. Y dibujar rectas. Pero se entiende, ¿no? O sea, si vas a nombrar las áreas, tienes que encontrar las rectas. Muy bien. Ya tenemos el punto de equilibrio. Vamos a hacer nuestro dibujo. Sí, yo creo que así está bien el tamaño. Es un poco más grande para que se notee un pie. Entonces, aquí voy a hacer así. Y, x. Ok, tenemos que 1 es x. Y no despejamos x punto. Vamos a poner aquí, ¿no? x punto. x punto tenemos que es x más 2y menos 5 igual a 0. Entonces, bueno, si x es igual a 0. Entonces, y es igual a 5 medios. Eso es igual a 2.5. Si no me equivoco. Entonces, 2.5 sería como aquí. Entonces, ahora, si y es igual a 0. Entonces, x es igual a 5. 1, 2, 3, 4. Y aquí está. Entonces, tenemos nuestra recta. Ahora, tenemos para y puntito. Que era. Entonces, sí. x es igual a 0. Entonces, x es igual a 5 tercios. Que eso es aproximadamente 1.67, ¿no? Entonces, es 1 punto positivo. Pues, si este es 1, 2, como que por acá. Y ahora, si y es igual a 0. Entonces, x es igual a menos 5, ¿no? Ay, aquí me equivoqué. Déjeme irme de eso. Ahí está. x es igual a... Si, aquí sí es menos 5. Pero este punto no es. Y la otra recta es x es igual a 1.66. Es como que aquí. Sino porque se deben de cortar en... Voy a dibujar una vez el punto. Cortan en 1 con 2. O sea, sí. O sea, sí. Con 2. Cortan como que aquí. Sí. Sí. Ok, entonces, a ver. La otra sería... Creo que sí lo estoy diciendo bien. Creo que me equivoqué en algo. A ver. Creo que estoy dibujándolo mal. Bueno, voy a dibujar el punto, ¿no? Cruzan en 1 con 2. O sea, sí. Aquí, este es el punto 1,2. No, 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 no. Sí. 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 A ver un minuto. Gracias. 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 X más 2. X menos 3. Y más. X es una primera. X más Y. Y X es igual a 2 entre 5 entre 2, pues es 2.5, ¿no? Entonces, esto sigue como que por aquí. Ah, sí. Ya. Y la otra va por allá. Esta aquí. Y acá esto y aquí. Ya como que así. Así. Y aquí está el. Disculpa, ¿no? 2.5. Este es como que el 1.666. Y esta es X punto igual a 0 y esta es Y punto igual a 0. Y ese es el punto de equilibrio, ¿no? El 3, esta va a ser A, B, C y T, ¿no? O sea, bueno, T todo es esto. Si quieren, lo pueden como que alargar más para que se pueden cerrar más. Ok. Entonces, ya. El 3 ya está. Seguimos con el paso 4 de escoger. Entonces, como que 4, ¿no? Por ejemplo, para A. Yo puedo decir que escojo el. Recuerden que el máximo aquí es 2.5, ¿no? Entonces, yo puedo escoger. Y aquí recorren que este punto es 1.66. Entonces, tiene que ser mayor que 1.66 en la Y, ¿sí? Y que esté acá arribita. O sea, tiene que estar aquí arribita. Entonces, yo puedo escoger como que el menos 2 y el 2. Entonces, yo puedo escoger que aquí sea el menos 2 y 2, ¿sí? Y con el B que sea el 1 con el 3, 1,3. El C que sea con este punto, por ejemplo, que sea el 6 con el 2. Y en el D que sea 1,0, 1,0, ¿sí? Entonces, ahora ya sustituimos el paso 5. Entonces, por ejemplo, aquí le voy a poner 1. que es menos 2,2. Pues tenemos que es aquí. Es menos 2 más 2 por 2. menos 5. Entonces, aquí sería menos 2 más 4. menos 5. Entonces, sabemos que esto va a ser menor que 0. ¿No? Pues. ¿No? ¿No? Entonces, en el siguiente. Sabemos que esto es menos 2 y esto es menos. 3 por 2 son 6. y más 5, ¿no? Entonces, aquí tenemos que es, pues, es menos 8. Más 5 y este es menor que 0, ¿no? Entonces, aquí ya sabemos que con este punto que hayamos escogido, este, como es la dirección, es a la izquierda y hacia abajo. ¿Cierto? Muy bien. Ahora, con el B. 1,3. Entonces, aquí tenemos que es 1 más 2 menos 5. Esto es igual, pues, a 3 menos 5 es menor que 0, ¿no? No necesitan como que hacerlo todo, ¿no? Simplemente saber, pues, cuánto es el valor. Aquí tenemos que es 1 menos 3 más 5. Y esto es igual a menos 2 más 5. Y este es mayor que 0. Entonces, en B. Bueno, si quieren aquí mismo pueden poner como que si este es para aquí y este es para arriba, ¿no? Para que se les haga más fácil al dibujar. Entonces, sabemos que ese punto era aquí. Ok. Déjenme volver por este. Es izquierda y hacia arriba, entonces este es para acá y para arriba. Ok. Ahora, escojamos el 6 con 2. Escojamos ese punto y entonces tenemos que aquí es 6. Aquí creo que me equivoqué. Aquí me equivoqué. Porque no sustituí el 3, o sea, que aquí es 1 más 6. Ajá, menos 5, ¿no? Y eso es mayor que 0, va para acá. Y luego este es 1 más 9 menos 5. Aquí es negativo. Aquí es negativo, perdón. Y entonces aquí es para acá. Y para acá. Y para acá. Y para acá. Ahora con el C ya tenemos que aquí estoy, aquí está bien, ¿no? Bueno, es que es 6 más 2 por 2 son 4, menos 5 y es 6 mayor que 0. Le doy el puntito. Ya, bueno, acabamos. Nos falta nada más el de aquí. Aquí pues sería 6. Aquí sería 6 menos 3 por 2 son 6, más 5. Pues esta es mayor que 0. Este va para acá y para acá. Y como último punto, el de 1 y 0. Aquí es punto, aquí es 1 menos 5 negativo. Aquí es y punto, perdón. Aquí es 1 más 5 positivo. Entonces este veo como que donde era aquí. Ok. Y ya acabamos. Que nos falta nada más pues hacer el pequeño dibujito del flujo, ¿no? Esta pues nos dice que voy para acá y para acá. ¿Cierto? Esta me dice que voy tanto, que voy primero para la derecha. Recuerden que primero sale de la X y luego de la Y. Entonces hacemos esto. Igual aquí me estoy yendo así. Y en este lo que estoy haciendo es que estoy yéndome así, hacia abajo. Y ya. Y ya acabamos. Entonces básicamente el problema es hacer este dibujito. Y nada más como que explicar, ¿no? Como que nada más anotar lo que hicimos. Como que igualar a cero. Encontrar el punto de equilibrio. Dibujar las rectas. ¿Sí? Nombrar las áreas. Escoger los puntos. ¿Sí? Que estén ahí. Se me ponen menos de cuatro, ¿no? Entonces sustituí. Y voy como. Importando. Y hacer las flechitas que nos usaban. Muy bien, ¿sí? Entonces sí que ahorita quedó. Como que me he vuelto. Pero pues en la próxima clase. Que ahorita ya se acabó. Les pongo más ejemplos, ¿sí? Igual no se preocupen. Ahorita subo el documento. Y básicamente pues fue todo encerrado en estos. Igualando las ecuaciones. Encontrar punto de equilibrio. Intersección. Dibujar las rectas. Nombrar áreas. Escoger puntos. Sustituir. Y con la tablita que les puse. Con esta. Su comportamiento. Y recuerden que esto puede pasar. O sea, estos casos pueden pasar. No pasa nada. Miren. Si se dieron cuenta. Este. Sí. Es muy diferente a este ejemplo, ¿no? Miren. Aquí vimos casos en donde todos son negativos. Positivo y negativo. Positivos y positivos. Y el caso negativo con positivo, ¿ok? O sea, no importa. ¿De acuerdo? Entonces eso sería todo por hoy. No sé si hay alguna duda. Oye, entonces no es como muy necesario. Hacer la tablita. Que era de que. Positivo coma positivo. Y luego. Positivo coma negativo. Y ya sabes. No. No. Nada más es. Eh. Hacer esto. El punto cuatro, ¿no? Y nada más te queda. Ni siquiera tienes que sacar el resultado, ¿no? Nada más como que. Ah, sí. Aquí es positivo. Aquí es negativo. Izquierda, derecha, arriba, abajo. Y ya. Hacer el dibujo. Este. Ajá. Pero sí. No es necesario hacerlo otro. Ah, va. Muchas gracias. Ajá. Sí. Sí. Sí, sí. Quedó todo claro. Muchas gracias. Ok. Muchas gracias. Entonces. Ay. ¿Cómo le ves? Ese de que. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Listo. Muy bien. Bueno, sería entonces todo por hoy. Nos vemos el lunes. Les daré un poco más de repaso. Creo que haré un tema más de ecuaciones diferenciales. Por si acaso. Sí. Y, bueno, muchas gracias también por entenderme y esperar. Nos vemos entonces el próximo lunes y cuídense mucho. Adiós. No, hombre. Gracias a ti. Bye. Bye. Adiós. Gracias. Adiós. Gracias. 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 Gracias.